hola que tal como estan? bueno en este video voy a hacer un rostro, con pinta china, un estilógrafo desechable y bueno estoy trazando primero el boceto para el rostro, como pueden ver a partir de un círculo después estoy poniendo el mentón o la barbilla y después ahí estamos con el cuello, obviamente todo en cámara rápida de repente tiendo a dibujar lineas con muchos pelos y bueno es un proceso de aprendizaje, de práctica hay que quitar la cámara rápida, pues también para darte una perspectiva de que de repente todo lo queremos muy rápido y no estaba dibujando rápido, realmente este es al paso al que dibujo, de repente uso la goma algunos dicen que no es bueno usar la goma, pero bueno eso no me interesa mucho lo que quiero es como expresar y grabar este proceso de aprendizaje y pues compartir que es lo que salió bien, que es lo que salió mal ahí estoy dibujando los labios, si te fijas con una leve curvatura y realmente mi intención en este dibujo en si no es que sea un dibujo realista ni mucho menos sino más bien es una ilustración, aquí estoy con la nariz, de repente la nariz cuesta mucho trabajo no cuesta trabajo, pero bueno hay que seguir practicando y de la nariz nos desprendemos hasta los ojos y aquí ya estoy acelerando otra vez, como puedes ver los ojos siempre siempre no es complicado hacer que los ojos queden igual, que queden simétricos hay que tomarse el tiempo y bueno aquí le tuve que levantar un poquito se me apagó la cámara, pero bueno ya puedes ver ahí un avance y es nada más nivel boceto de cómo quedaría el rostro el cabello no es tampoco algo muy sencillo para mí, en general dibujar rostros es difícil estoy en ese proceso de aprendizaje y como puedes ver pues de repente me equivoco y vuelvo a borrar y vuelvo a empezar ciertas partes, ahí estoy usando la goma si puedes ver estoy usando como soporte una especie de una tablita muy delgada creo que se llama MDF y estoy en vertical en esta ocasión no estoy, no está horizontal el dibujo vamos pues está parado por decir así sí pues porque me recomendaron, estoy como abierto a aprender y porque realmente no me considero un gran dibujante que es bueno hacer esto, entonces estoy haciendo en esta ocasión este ejercicio te fijas, bueno por ahí está mi lente eso quiere decir que estoy pues, de repente es difícil fue difícil acomodar la cámara para poder hacer este video pero ahí estoy, ya lo estoy entintando estoy usando un estilógrafo desechable del punto 7 si mal no recuerdo y también usé, estoy usando una pluma de gel con blanco para poner algunos reflejos y aquí estoy ya con un estilógrafo más, mucho más delgado del 005 para ponerle ciertos detalles los dos son estilógrafos, nada más que bueno el otro era color gris y este es blanco creo que es una marca japonesa y bueno si te fijas allá le estoy poniendo algunos otros detalles y este, algunos tipos de sombras y mi idea era hacer este dibujo a color pero realmente en determinado momento creo que voy a parar el proceso porque siento que está quedando bien ahí con una brocha si puedes ver para no manchar con mi mano no llenarla de grasa o así con una brochita le quito el todo el la goma ¿no? lo que sobra o el migajón o no se como se estoy poniendo un poquito más de brillos y de repente trabajar el volumen este de las formas no es tan sencillo para mi y bueno aquí estoy poniendo unos detalles en el cabello otra vez con el estilógrafo más grueso si poniéndoles unas zonas negras si y tratando de acomodar o de hacer algunos detalles que lo hagan verse más interesante y más atractivo si ahí estoy acomodando, estoy poniéndole sombras con líneas muy densas y todo aunque si te fijas en otras utilizo líneas muy delgadas también como para darles efecto del cabello ¿no? en un proceso de aprendizaje seguiré compartiendo contigo qué es lo que pienso que me ha salido, lo que no hasta que logre este crear un estilo y hacer dibujos que pues realmente este lleguen a lo que estoy buscando ¿no? ahorita quiero compartir contigo todo el proceso de hecho este canal es como compartir el proceso de cómo he empezado a dibujar y todo y bueno ese es el resultado final espero que te guste y te invito a seguir viendo estos tutoriales o estos videos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo